7 de la mañana, 11 minutos. Sobre la guerra se pueden decir muchas cosas, Silverio. Hay una frase que siempre queda en la memoria cuando uno la lee, y es que el problema de la guerra es que logra crear más hombres malos de aquellos que es capaz de eliminar. La semana pasada se presentó, al menos preliminarmente, un estudio del Partido Liberal y del Politécnico Gran Colombiano, que trataba de mirar, de determinar cuánto ha gastado Colombia en la guerra en los últimos 10 años. Quien habló del tema en principio fue el representante Simón Gaviria. Tenemos ya nosotros el informe, Silverio, el informe completo, que muy amablemente el Politécnico nos ha facilitado. Y le quiero preguntar, Silverio, antes de hablar con el experto, ¿cuáles son para usted dos o tres cifras contundentes de cuánto le cuesta la guerra a los colombianos? Sí, primero, en términos absolutos de dinero en 10 años, pasa de 20 billones de pesos. Evidentemente hay que hablar de precios de hoy, o pesos de hoy. En 10 años uno puede calcular los pesos de otros años, más de 20 billones de pesos. Segundo dato, Colombia en 10 años ha tenido, se han afectado 5.744.000 colombianos en el conflicto. Y tercero, el año pasado el COMPES aprobó un presupuesto para la ley de víctimas que vale hasta el año 2021 54.9 billones de pesos. Eso sería en los próximos 10 años lo que vale reparar a las víctimas para sostener, digamoslo así, todo el tema de víctimas. Hablamos de lo cuantitativo, lo cualitativo por supuesto es inconmensurable, no se puede saber eso cuánto cuesta. La doctora Juliana Castellanos es la directora del Observatorio Conflicto Armado y Paz. Ella está además en el Politécnico Gran Colombiano y es la persona que está detrás de este estudio. Doctora Castellanos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Silberio ha tratado de dar algunas cifras entre tantas que presenta el estudio, pero le quería preguntar a usted lo mismo. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de este estudio que presentan ustedes con el Partido Liberal de cuánto cuesta la guerra en estos 10 años? ¿Es desde el 2002, es decir, Seguridad Democrática, hasta ahora? Sí, desde que ingresa Uribe, porque sabemos que es el gobierno que ha hecho una alta inversión contra la guerra. Es uno de los gobiernos que históricamente le ha invertido más. Recordemos que en un principio hizo una, pues colocó un impuesto de guerra que sumó aproximadamente 3 billones y después en el 2007 se hace una de las aportaciones extraordinarias, es decir, esto es un dato importante porque tenemos que recordar que el gobierno hace una entrega de un dinero, pero a todas las entidades, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, que es en el que este caso nos concierne, pero adicional a eso, en el 2007, el entrega de un dinero, hace una entrega de un dinero extraordinario, pues a través del gobierno, de 7.54 billones de pesos. Entonces, esas cifras son importantes en ese recorrido histórico. Y por supuesto, las que acaban de mencionar son trascendentales. Doctora, si usted habla de 3 billones del impuesto al patrimonio que se creó en el año 2002, de los 7.5 billones de pesos en el año 2007, de los cuales 2.8 billones son para el pie de fuerza. Luego hablan de 5.6 millones que vale durante esos 10 años la lucha contra la guerrilla. Y luego habla de protección a personas, un billón de pesos. ¿Cómo evitar que haya duplicidad? Porque decir uno que si se acaba el conflicto, entonces no vamos a gastar esa plata, pues la verdad es que tiene que haber una plata para la seguridad. No, no, sí, eso es importante, eso se ha aclarado. No se ha dicho que, porque además está en el centro del Ministerio de Defensa. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y es, estamos haciendo un cálculo de cuánto se le asigna al presupuesto general de la Nación al Ministerio de Defensa, que es alrededor de entre 20 y 23 billones de pesos anuales. Es importante tener ahí presente que de esa suma, aproximadamente el 90% va a personal del Ministerio. Eso incluye secretarias, pero también incluye el pie de fuerza que el país tiene y que todos sabemos que es altísimo y que además también subió con las políticas de Uribe. Pasamos aproximadamente de tener, les quiero dar el dato exacto de ese pie de fuerza porque me parece importante, pasamos de tener en 2002 313 mil personas en la fuerza pública a hoy casi 445 mil personas. Entonces, ese 10% es el 10% de inversión anual que se hace, que generalmente va por alrededor de un billón de pesos. En caso de que logremos la paz, le pregunto, Juliana, una en específico, por ejemplo, ¿cuánto se estaría ahorrando el Estado colombiano en, ya no tendría pues demasiado gasto en armamento militar, demasiado, digo, como dice este periodo, si se requiere por supuesto una salvaguarda, gasto militar en adquisición de equipamentos, batallones de alta montaña, de contraguerrillas, unidades especiales, en fin, obvio, aparte del dinero que sí se requiere para la resocialización, la reintegración, en fin, ¿esa plata cuánto sería? Pues estamos hablando de, a ver, esta es una cifra compleja, yo les puedo dar unos datos de qué nos estaríamos ahorrando, nos estaríamos ahorrando mínimo, o sea, como un mínimo, por lo menos en el tema de defensa de inversión, para todo eso de que estamos hablando, es decir, no solo el mantenimiento del ministerio, sino en inversión anual para esta guerra que nosotros hemos venido viviendo, aproximadamente un billón anual. Estamos hablando, además de eso, de otros, de esos recursos extraordinarios que se tienen que aplicar, entonces, por ejemplo, nosotros venimos gastando aproximadamente cuatro mil millones anuales, también para material de campaña de batallones de alta montaña, venimos manejando aproximadamente treinta y ocho mil millones en conformación y mantenimiento de unidades militares contra guerrilla, en recursos destinados para la reintegración de personas, que eso es otro de los temas de la guerra, que la guerra nos deja, es esas personas que tenemos que reintegrar en caso de, pues, si alcanzamos la paz. Entonces, estamos diciendo que reintegrar a una persona a la sociedad cuesta aproximadamente una persona entre veinte y treinta millones de pesos. Perdóname, Juliana, es un billón en general, sin toda esta cantidad de gastos militares. Un millón anual en inversión. Exacto, gastos militares. Billón, ajá. Esa parte de la otra, la parte social, que por supuesto sí tiene que invertir, y luego de un postconflicto obviamente será de pronto mucho más. Por supuesto. Sí, pero, Juliana, es que usted ha dicho una cifra que acaba de mencionarla que, pues, parece muy importante, sobre todo porque se viene en camino, y ojalá salga todo bien, un proceso de reintegración, en este caso, de algunos integrantes de las FARC. Estamos hablando con la directora del Observatorio de Conflicto Armado y Paz, del Politécnico Gran Colombiano, a propósito de este estudio que presentaron ellos y el Partido Liberal sobre cuánto cuesta la guerra en Colombia. Y usted dice, Juliana, que en el caso hipotético de la reintegración, esa persona le cuesta a la Agencia Nacional Colombiana para la Reintegración, o al Estado colombiano, pues, para no enredarse, 20 millones de pesos. 20 millones. Sí, eso... 20 millones que hace todo el proceso. Sí, la cifra contraria es cuál. Eh... Eso va... ¿Versus qué? 20 millones le cuesta reinsertarlo, pero combatirlo de frente vale cuánto? Eso es una buena pregunta, no tendría el dato exacto. ¿Cuánto vale combatir a una persona? No, no sabría decir que el país combate a un ejército, a la guerrilla. Ok. Pero esos 20 millones de pesos, porque, claro, ustedes no hacen... Ustedes, digamos, no califican esto en cuanto a que si es mucho o es poco, simplemente sacan unas cifras. Pero eso parece que por cada reinsertado 20 millones de pesos, aquel que está en situación de alfabetismo, sin redes sociales y sin familiares, y sin experiencia en el mundo productivo, dicen ustedes que la inversión máxima es de 20 millones de pesos. ¿A usted le parece que eso es mucho o es poco? Eh... Pues, en el caso de salvar una vida y de reintegrarla a la sociedad y de meterla en un proceso de paz, es poco. O sea, es poco frente a lo que vale recuperar a un ser humano. Claro, claro. Para la paz, para la sociedad. Doctora, la guerra tiene unos costos, llamémoslos así, implícitos, en términos de bienestar, en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de desarrollo agropecuario, en términos de alfabetización, de educación. O sea, ¿ustedes, además de esta parte cuantitativa de la guerra, hicieron también esa evaluación? Sí, estamos en ese proceso. Queremos sacar primero esta parte cuantitativa para después pasar a esa otra que es muy compleja, además. Es mucho más fácil recuperar números que determinar eso que planteas, pero el objetivo es hacerlo a futuro. En este momento no lo tenemos, además, porque el costo social, el costo humano es mucho más complejo. Y cuando digo el costo social, me refiero a todo lo que estás mencionando, a la parte productiva, las personas, el tema del empleo, el tema del desarrollo rural. El año pasado, en las protestas de los estudiantes, buena parte del argumento tenía que ver con lo siguiente, y es que el Estado colombiano gastaba mucho en un soldado, y que ese equivalente, si uno pues hacía la comparación con un estudiante, la diferencia era muy grande. ¿Usted ese dato lo tiene, Juliana? No tengo el dato, pero lo que tenemos claro es que el país viene invirtiéndole desde 2003, 2002, muchísimo más a la guerra que a otros sectores, porque la prioridad ha sido esa. ¿Y por cuánto es la diferencia? Es decir, el primer rubro en inversión, o bueno, digamos en gasto, es la guerra. Usted ha dado las cifras con Silverio, y el que viene después es cuál. No, en este momento no tengo ese dato. Nosotros nos hemos enfocado en el estudio del conflicto, y aún no hemos entrado a compararlo con otros sectores. Pero sabemos que el centro de atención del último gobierno fue el Ministerio, no el Ministerio de Defensa, sino la guerra, con todo lo que eso implica. Juliana, ¿se ha incrementado ese presupuesto para la guerra durante los últimos años en Colombia? Claro que viene en aumento. De hecho, lo que les decía hace un momento de los recursos extraordinarios, hacen el pico en la inversión en la guerra. El tema de los recursos extraordinarios que se aplicaron en 2007, pues generan un pico importante, porque esos 7.54 billones se agregan a lo que el presupuesto general de la nación asigna ese año para ese tema. Ese es uno de los casos más, digamos, históricamente más relevantes. Claro, porque además lo otro que ha pasado es que la... Es decir, en el presupuesto general, digamos, el Ministerio siempre ha tenido un rubro importante, pero en el 2007 esa cifra es muy importante porque se le suma, se le agrega. Entonces, son 7.54 billones que seguramente no se le dieron a otros sectores de la sociedad que son importantes. Sí. Juliana, ¿la cifra de cuánto cuesta mantener solamente el pie de fuerza? Es decir, no estamos hablando de las secretarias del Ministerio, de las personas que trabajan en las oficinas, sino solamente el pie de fuerza, digamos, del ejército. Los hombres que tiene el ejército en Colombia hoy armados. No lo tengo en este momento acá. Pero en todo caso, lo que es cierto... Se los puedo mandar. Sí, eso sirve. Como prometo mandárselos. Bueno, prometido, Silverio. Prometido, porque en este momento no lo tengo acá. Sé que lo tengo, pero no lo tengo en este momento. El estudio estima en 5.744.000 los colombianos afectados directamente con el conflicto. 4.6 millones de desplazados, de desplazamiento forzoso. Eso es el 10% de la población en Colombia. Sí, sí. 850.000 homicidios, 123.000 desaparición forzosa y otra cantidad que tiene que ver con lesiones, secuestro, tortura y reclutamiento de menores. Entonces, esta parte, estos 5.700.000 personas, muy específicamente los 4.600.000, no son asunto de armas ni asunto del Ministerio de Defensa. Ahí están los 54 billones para reparar víctimas. Sí, que se deben reparar en los próximos 10 años, ¿correcto? Bueno, si hoy hay un proceso de paz, seguramente esa cifra va a subir, ¿correcto? En caso de que se llegue a feliz término. Ajá. ¿Cómo podría uno evaluar esa nueva situación? Bueno, ahí habrían dos lados importantes. No solo subirían la cifra de víctimas, porque mucha gente perdería el miedo a declararse víctimas. Sabemos que muchas personas no han hecho el proceso de declararse víctimas porque sienten temor por amenazas, por el contexto en el que viven. Pero además crecería el número de desmovilizados. Entonces, ahí el gobierno tendría que hacer otra inversión importante. Yo me atrevería en este momento a decirlo, sin que eso haga parte del estudio, que las cifras se duplicarían en términos económicos, pero también en términos de víctimas y de desmovilizadas. Por ejemplo, la guerrilla en este momento tiene, digamos, sabemos por cifras oficiales también, un aproximado de nueve mil guerrilleros. Supongamos y soñemos que los nueve mil se desmovilicen, estamos diciendo que en este momento hay diez mil desmovilizados. Más de esos nueve mil estamos casi asegurando que se está duplicando la cifra de desmovilizados, que el gobierno tendría que entrar también a invertirle en su proceso de reintegración a la sociedad. Más esas víctimas que no se han declarado, como lo decía, yo me atrevería a decir que estamos hablando de duplicar las cifras. En términos de personas y también en términos económicos. Bueno, pues queda ahí el debate, una parte del debate que trató de plantear la semana pasada el representante Simón Gaviria sobre cuánto le cuesta la guerra al país. Y este estudio que ya sale completo y que lo encuentran ustedes en minutos en la página de rcnradio.com que hizo el Partido Liberal junto al Politécnico Gran Colombiano. Juliana Castellanos es la directora del Observatorio de Conflicto Armado y Paz y ha entregado algunos datos que son importantes de cara a entender no solamente lo que está pasando sino también lo que viene en este posconflicto. Gracias Juliana. No, a usted, muchísimas gracias.